Y vamos desnudando nuestro jamón. Tenemos este sello que es el del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sello MAPA, que esta es la semana, la primera cifra, y este sería el año, con lo cual semana 16, que corresponde a enero, febrero, marzo, abril del año 2020, y el SA correspondería a Salamanca. Empezamos nuestro corte. ¿Por dónde empezamos a cortar nuestro jamón? Pues en este caso, por la zona más alta. Las primeras lonchitas, como veis, van a ser muy grasas y muy pequeñitas, pero esto es poquito a poco ir abriendo nuestro plano de corte. Estas lonchas no se negocian, con lo cual van al plato de una forma estratégica para tapar esta grasa. Y ya tendríamos nuestro primer platito de la maza.